No necesariamente ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor No necesariamente tiene que ser atrisa Pero hoy quiero abrazarte, perderme en tu sonrisa Hazme llegar al cielo con un latido eterno Lento, lento, lento Quiero que tú me ames como si fuera única Quiero que me acorrales en el rincón más íntimo Me enredarás tu cuerpo, te enredaré el aliento Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor El amor El amor No necesariamente tiene que ser perfecto Deja volar tu mente entre el amor y el sexo Bajo esta luna blanca, danza feliz mi cuerpo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor No necesariamente tiene que ser legítimo Quiero entregarme todas Y que sea recíproco Hazme temblar el alma Hasta la luz del alma Fúria calma Fúria calma Quiero que tú me ames como si fuera única Quiero que me acorrales en el rincón más íntimo Y enredarás tu cuerpo Te robaré el aliento Quiero que me hagas el amor 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 Ay, así Y entonces Violeta Senato Febles Dame la melodía Manzo Y nos fuimos otra vez ¡Gracias por ver el video!